Hola, soy Lorenzo de Atareado con Linux y hoy te traigo el capítulo número 6 de PowerShell y en este caso te voy a hablar de, vaya, algo fundamental y que yo utilizo muy a menudo que son los arrays y diccionarios. En el capítulo anterior del tutorial sobre PowerShell te estuve hablando sobre variables, variables en general, pero en este caso quiero concretar bastante porque tanto arrays como diccionarios son elementos que utilizas muy a menudo, pues por ejemplo algo tan sencillo como listar los archivos que hay un determinado directorio es un array y un diccionario pues tiene algunas implicaciones un poco más pero básicamente es tres cuartos de lo mismo. La cuestión es que tienes y además verás que cuando definamos o cuando creemos un nuevo array o un nuevo diccionario son bastante similares y los métodos y determinadas operaciones que se pueden hacer sobre ellos pues van a ser que te van a recordar tanto uno al otro como el otro al uno. La cuestión es que estas herramientas o estos tipos de datos son muy utilizados por lo que te he dicho, al final básicamente la vida está compuesta de listas y diccionarios. Y sin más dilación voy al turrón. Ya me he hecho pequeñito. Recordarte, voy a cambiar un poco las pantallas para que esto tenga un poco más de sentido. En la parte de la derecha vas a poder seguir un poco el tutorial directamente en la página web. Ya en las notas del vídeo de todas maneras te pondré un enlace en la página web para que te sea mucho más sencillo llegar a él. Y en la parte de la izquierda lo que te voy a poner pues es básicamente las instrucciones que vas a ir viendo. Lo único que lo voy a hacer es un poquito más grande para que se vea con más comodidad. En la parte inferior lo que vas a ver es las teclas que voy pulsando conforme voy pulsando y en la parte de la derecha como de costumbre me verás a mí. Y sin más dilación pues empezamos por qué es un array en PowerShell. Pues un array no es más que una lista, una lista de elementos. De elementos que son todos los elementos que tienes en la lista pues básicamente son elementos que son iguales o por lo menos muy parecidos. ¿Qué listas puedes tener? Pues puedes tener listas por ejemplo de archivos, listas de caracteres, listas de lo que tú quieras. Bueno voy a iniciar primero PowerShell. Esto lo voy a dejar tal y como está. Esto lo estoy ejecutando directamente en una Raspberry con Ubuntu instalado. Bueno, lo primero vamos a definirnos una variable y cómo se define así. Así has definido un array. Si ahora ponemos pues es que no tiene ninguno. Las cosas son así. ¿Cómo podemos? Me voy a subir un poquito más esto aquí para que lo veas y ahora dolara lo podemos definir como 1.2.3 y ahora si hacemos lo mismo que antes. Ahora sí que me pone 1. Más cosas. ¿Cómo podemos definir también otra vez el array? Pues así de sencillo. Arroba 1, 2, 3, 4. Esto no se lo esperaba. Evidentemente esta de aquí delante sobra. Ahora sí. Vale. Si ahora ponemos dólar a, dólar a, el elemento 3, nos saca 4. Como es de esperar. Dólar. También lo podemos hacer así. 1, 2, 3, 4. Dólar a. Y así nos lo imprime. Dólar a. Más cosas que podemos hacer con el amigo dólar a. Hacer una como esta. Write. Perdón. Write. Output. Output. 1, 2, 3, 4. Dólar a. Ahí lo tenemos. Dólar a en la variable 3. Dólar a 0. Así podemos acceder a los distintos elementos que la constituyen. ¿Ves? Dólar a 0 es el 1. Recuerda que los arrays empiezan de esta manera. También podemos definir los arrays de esta otra manera. Dólar a. O sea, con textos. 1, 2, 3. Voy a poner solamente 3. Y ahora si hacemos un write. Output. Dólar a 0. Nos pone 1. Si ponemos dólar a 0. También nos va a poner 1. Pero si ponemos dólar a 0. 0, 1, 2. Bueno, voy a poner 0, 1, 2. Así. Nos saca solamente. Esto es una manera muy interesante, como te digo. Porque te permite imprimir solamente los que necesitas. No tienes por qué imprimirlos todos. También podrías hacer write. write. Output. Dólar a. 0. En vez de poner 0, 1, 2. Puedes poner 0, 2. También lo puedes hacer así, por supuesto. Dólar a. 0. 2. Uy, creo que le da demasiado rápido. Ahora sí. Vale. Estas son distintas opciones. ¿Y qué pasa si lo imprimimos al revés? Es decir, si hacemos un write. Output. Dólar a. Menos 1. Pues que nos imprime el último de la fila. ¿Y cuántos elementos tiene nuestra write? Pues algo tan sencillo como dólar a. Punto. Count. Nos dice que tiene tres elementos. Más cosas interesantes. Si quieres borrar el contenido, dólar a. Punto. Clear. Si ahora hacemos dólar a, pues no lo tiene nada. Voy a ir un poquito para atrás. Para no tener que volver a escribirlo toda otra vez, que es un poquito ahora. Dólar a. Si ahora pongo dólar a, me dice lo que contiene. También puedo hacer dólar a. Punto. Contains. Por ejemplo, 1. Dólar a. Punto. Contains 1. Nos dice que es true. Si ahora dólar a. Punto. Contains. Contains. 4. Pues nos va a decir, aparte que lo he escrito mal, que false. También nos podemos hacer otra interesante. Dólar a. Punto. Index. Off. Off. Dólar a. Punto. Index. Off. 2. Nos dice que está en la posición 1. Y de la misma manera, podríamos poner el 3, para que veas que aquí no hay ni trampa ni cartón. ¿Vale? ¿Qué más cosas? El for each. El for each es de esas herramientas o de esos métodos que molan mucho. For each. Y ahora ponemos este, por ejemplo. Dólar. Aquí lo que me permite, al poner las llaves, es poner cualquier función. Pse item. Pse item. Multiplicado por 3. Bueno, aquí por 3, me parece que nos va a decir que 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Multiplica el contenido por 3. Si tuviéramos definido como dólar a igual a 1.5 Y ahora hacemos exactamente el mismo comando Pues lo que va a hacer es Hemos dicho que era 1 por 3, ta, ta, ta Cada uno de los elementos lo multiplica. Esto lo podemos hacer. Dólar b igual a Dólar a For each Dólar ps item Por 3 Bueno, por 4. Voy a dejar por 4 y ya está. Y ahora si hacemos dólar b Oh, dólar a Lo he asignado al mismo Lo he multiplicado por 4. Voy a volver a hacer porque me da mucha rabia eso. Y ahora este primero Y ahora dólar b ¿Veis? Ahora sí Es que no puede ser Otro Were Were más bien es utilizar un filtro $e.were $ps item Que sea mayor de, por ejemplo, 10 No Ah, que es $b Porque no me devuelve ninguno ¿Dólar b? ¿Dólar b mayor de 1, por ejemplo? No entiendo por qué me los devuelve A ver, $a igual a $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahora $a.were Pues el número se está devolviendo Y no entiendo por qué $a 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 Mayor de 0, por ejemplo $a Porque no los está imprimiendo $a ¿Por qué no los está imprimiendo? $a Menor de 3 Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo con Where, 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 where No lo sé Ahora me he quedado aquí bloqueado Y tampoco quiero liarme con esto Lo dejo ahí Y cuando lo recupere ya lo diré Bueno Hemos quedado que era $a $a Por ejemplo El valor 0 Que es el valor 0 El 0 $a El valor 0 Le vamos a decir que sea igual a $a $a Por ejemplo $a Ahora el valor 0 vale 12 Y luego tienes distintos operadores Como lo que estás viendo aquí mismo Por ejemplo $a Y dice Join Y que lo una con comas Pues ahí lo tienes Lo siguiente Que Espérate un momento Que a ver Madre mía Claro tío Que melón soy El griter dan El comparativo Para utilizar los números No es el mayor y el menor Sino este Griter Por ejemplo 4 Efectivamente A ver que esto lo vimos En un capítulo anterior Me lo tenías que haber recordado Madre mía Bueno Ya has visto que Claro Y ahora si le pongo 5 Ahí me he pulsado este Vale Solamente va a imprimir el 5 Este va muy bien Pues precisamente Por eso Para localizar a aquellos Que cumplan Una determinada condición En fin Después de la liada Que he hecho Voy a Seguir con los diccionarios Vamos ahí al lío total Entonces ¿Cómo definimos un diccionario? Por ejemplo De esta manera 1 igual a 1 Punto y coma 2 igual a 2 Punto y coma 3 igual a 3 Dolar a Y ahí tienes Key y value ¿Qué son los diccionarios? Pues los diccionarios No son ni más ni menos Que parejas Clave-valor Donde clave En este caso Es el name Y el valor Es el value Estos son como Los he definido Los podría haber definido De otra manera Completamente distinta Por ejemplo En vez de este key Podría haber puesto Este key Y ahora si pongo A Me dice que Name 1 Es 1 Esto podría haber sido Luego Decirte que Lo que son las claves Hay que tener un poco De cuidado Porque Puedes hacer Una liada Como La siguiente 1 2 Y ahora si hago Dolar a Vale Pero que pasa Si hago esto 1 Y ahora hago esto Que también vale Pero Evidentemente Y esto ya lo estás viendo venir 1 Y 2 Aquí me da un error Claro Por eso He puesto Entre comillas El primer valor Pero si no lo hubiera puesto Si no lo hubiera utilizado Podría haber funcionado Perfectamente Bueno Ya has visto Cómo se define Un diccionario Por supuesto Si yo pongo Write Output Write Output Dolar a Output No va Pero output si ¿Cómo añadir elementos A un diccionario? Pues Tan sencillo Como Dolar Dict Igual a Y ahora Perdón Una opción Opción número 1 Vamos a poner El 4 Igual a 4 Ah perdón Que estoy Mirando en el otro lado Aquí no lo he añadido Aquí he creado Un nuevo diccionario Que es el diccionario A Si ahora pongo Dolar a 2 Igual a 3 Perdón 3 Y ahora hago Un echo Dolar a Vale Tengo las 2 Y la 4 Claro Aquí al principio Lo he definido También puedo hacerlo De esta otra manera Que es Dolar a Punto Add 4 5 Perdón Si te fijas He cambiado El write Adput Dolar a Lo he cambiado Por echo Porque básicamente Es bastante más rápido De decir Luego Siguiente Cuáles son las Claves De nuestro Diccionario Hemos dicho Que era A.keys 5 4 2 Ahí tenemos Las variables De nuestro Diccionario Por supuesto Dollar a Punto Get Enumerator Short Object Property Key Ya nos La saca Un poquito Más Ordenadas Incluso Las Podríamos Ordenar Por Value 5 Es la Primera Luego 4 Y luego 3 Y esto Es un poco Lo que te quería Contar Te quería Hablar un poco Sobre los Diccionarios Y sobre El tema De Las listas Aquí tienes Todo un mundo De posibilidades Y ya verás Como más adelante Las utilizaremos Con muchas Más ganas Y poco más Que quería contarte Después del lío Que he montado Con el capitulito De los Arrays Y el comparativo Con el Word Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Y me voy a ir a tomar Un refrigerio Porque creo que me lo he ganado Venga Nos vemos en el siguiente vídeo